¿Qué tal, estimados televidentes? Es un gusto saludarlos. Les salva su amigo José Francisco Jiménez Rangel. En esta ocasión voy a tratar un tema que he titulado Los laberintos de la justicia en el poder judicial estatal. Hace como unos cinco días aproximadamente acudí yo al Palacio de Justicia con una lamparita buscando la justicia. En cierta forma similar a lo que decía Diógenes, el filósofo griego que acudió a la plaza pública buscando a un hombre honesto y nunca le encontró. Pues igual, en cierta forma parafraseándolo de él, fui en busca de la justicia y algunos compañeros abogados me decían ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscas con esa lámpara? Le dije, busco la justicia. Pues no la vas a encontrar. Seguí y en los juzgados también con mi lamparita iluminando le decía, busco la justicia, ¿dónde estará? No hay justicia. Y así seguí y la respuesta a los abogados es que no había justicia. Entonces le pregunto yo a algunos abogados, ¿por qué no me das tú una opinión sobre si hay justicia o injusticia en el poder judicial? Y pues se salían por la tangente de que depende de lo que tú tengas por justicia y depende de lo que... Y creo que, resumiendo, no hay justicia en el poder judicial. No totalmente no hay injusticia, pero si hay una marcada injusticia que siento yo que el licenciado Rafael García Rincón que es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado debe de remediar. Pero para remediar eso es necesario, licenciado, que tú, licenciado, bajes de ese búnker donde te encuentras. Bajes y platiques con los abogados, platiques con nosotros, platiques con la gente. Supervisen al personal. El otro día que yo hice una entrevista en la 20ª Zona Militar me llamó mucho la atención un letrero que decía ahí ¿Toda orden debe ser supervisada? Si no, será una orden no dada. El licenciado Rafael García Rincón entonces si tú das una orden debe ser supervisada. Por otro lado, no se puede dirigir un Supremo Tribunal detrás del escritorio. Se debe de bajar, platicar con los abogados, como decía, con la gente que acude en busca de justicia y checar si el personal está trabajando. Por otro lado, no solamente no baja el magistrado presidente, que es el licenciado Rafael García Rincón, sino desde allá, es donde quiere, desde su privado, es donde quiere manejar todo. No solamente no baja él, sino tampoco nosotros magistrados. Asimismo, es muy notorio que el licenciado no sabe escuchar. Es muy importante que un funcionario de esa talla sepa escuchar, que sepa escuchar cortésmente, que sepa dar una respuesta sabiamente y no grosera, y que sepa tomar decisiones. Pero si no sabe escuchar, entonces no sabe tomar decisiones. Y eso yo le digo con conocimiento de causa, porque yo he presentado quejas ante la secretaria privada, una que se pedía Mendoza, y tampoco no ha habido nada resultado. No hay resultado, no saben escuchar, no dan decisiones. Y como yo vi en el Supremo, en la 20ª zona militar, no le dan seguimiento. Yo no he tenido respuesta a esa queja que yo hice del juzgado primero mercantil y sufrí hostilidades del personal del juzgado primero de la mercantil y del juez. Por esa razón, yo acudí a quejarme ante el Supremo Tribunal, pero sin ningún resultado. Por lo tanto, desde mi punto de vista, eso y nada son dos nadas. Y la gente debe ser escuchada. Por otro lado, hay un detalle también mucho, muy importante. Para que el Supremo Tribunal funcione, el presidente del Supremo Tribunal, que es el que lleva las riendas, es el que lleva el timón, debe hacer que las gentes funcionen. Si él sigue ahí detrás del escritorio, no va a funcionar el Supremo Tribunal. Ahora él dice, es el pleno, pero el pleno, ¿quién lo forma? Lo forman los magistrados y él también. Luego, entonces, ¿nadie quiere echarse la culpa? Estaríamos preguntándonos, tal vez, ¿quién es el responsable? Y ese es el problema en el Poder Judicial Estatal, de que nadie asume su responsabilidad. Si una persona se encarga de buscar expedientes, debe de asumir su responsabilidad. Si una persona es secretaria de acuerdo, debe de asumir su responsabilidad en lo que le corresponde. Pero, ¿qué es lo que pasa? Le echan la culpa al otro, y al otro, y nadie tiene la culpa, y las cosas siguen igual. Es importante que se cambien los puntos de vista, y que se lleve a cabo todo eso con una actitud más positiva, y que no perjudique finalmente a la sociedad, a la ciudadanía, que va en busca de justicia, y no de injusticia. El Poder Judicial Estatal de Colima no podrá aplicar la justicia democráticamente, de manera justa, si no cumple cada quien con su función. Y eso empezando desde el presidente del Supremo Tribunal hasta el barrendero. Cuando cada quien cumpla con su función, creo que aquello va a funcionar mejor, va a haber más eficiencia, y se va a aplicar mejor la justicia. También que el presidente del Supremo Tribunal se dedique exclusivamente a lo que es la impartición a la justicia, no a la política. Se elige a un presidente del Supremo Tribunal para que administre la justicia. No se está eligiendo a un político que busque otros escaños, o que busque otra cosa. Se está eligiendo a un presidente del Supremo Tribunal. Y creo que eso es lo importante. Se despide de ustedes, su amigo José Francisco Jiménez Rangel. Nos veremos aquí la próxima semana en esta videocolumna Reflexiones y Punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!